Un besaco. Mira, ya quedó la casa. Gracias por todo. Te quiero mucho, Tripol. Gracias por la su... Sí. Ya quedó la casa, gente. ¡Bravo! 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 A veces me pongo feliz porque refuerzas las puertas, después recuerdo que tu casa es de madera, y se puede quemar en cualquier momento y se me pasa. Tu casa se parece a la mía, bien feita y con el segundo piso en obra negra. Hola papi. ¡Viva! ¡Viva!